Señor Juan José Escobar, presidente del Consejo Deliberante de aquel departamento. Juan José, me da mucho gusto saludarlo. Raúl Farrán le habla. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Raúl. El gusto es mío. La verdad que muy contento por las repercusiones que ha tenido la ordenanza que hemos aprobado en el Consejo Deliberante. Sobre todo en las circunstancias en las que estamos viviendo, creemos que es muy importante que la gente se concientice de la importancia de la donación del plasma. Bueno, ¿y cómo nació esta idea que se plasmó después en una ordenanza del Consejo Deliberante? ¿Idea de quién? De los concejales del bloque. Lo consultamos también con el intendente. Le pareció muy importante. Entonces ahí nomás tuvimos el apoyo de ella para que presentáramos el proyecto y poder sacarlo. Recordemos que Caucete es el departamento casi con mayor cantidad de casos positivos donde se inicia todo el brote en la provincia. Entonces, bueno, en ese sentido y ante la falta de donantes lo veíamos algo muy importante para concientizar a los vecinos del departamento también. Y usted ha tenido la posibilidad de testear la opinión de los vecinos del departamento y predisposición teniendo en cuenta lo que usted contaba, que Caucete puede ser un aportante importante en cuanto a la cantidad de este tipo de plasma. Sí, así es. Ha tenido muy buenas repercusiones en los vecinos. De hecho, bueno, también lo que nos motiva a nosotros a presentar este proyecto es que al ser por ahí nosotros un departamento no de los más alejados, pero sí estamos distantes de la capital y las donaciones de sangre se tienen que hacer acá en capital, por ahí hay algunas personas que han resultado positivas, que ya están sanas, que son potenciales donantes de plasma, que se les hacía un poco atrás mano poder llegar, no tenían los recursos. Entonces, con esta ordenanza también lo facultamos al Ejecutivo a que ponga a disposición recursos y movilidades sobre todo por ahí para poder acercar a esta gente a los lugares de donación. Además, ustedes tienen la colaboración de personal de la zona sanitaria 2 del Ministerio de Salud, del Hospital Departamental, que se puede armar una estructura con esos profesionales para la donación, me imagino. Sí, estamos trabajando en conjunto con la zona sanitaria 2. La verdad que está muy bien articulada, está trabajando muy bien la zona sanitaria. El procedimiento en este caso es que la zona sanitaria tiene listado de todas las personas positivas. Ellos se comunican a través de un psicólogo del equipo de la zona sanitaria con cada una de las personas que han resultado positivas y han vencido la enfermedad para comentarles de la donación, de la importancia, se les hace como una encuesta, una entrevista a los pacientes y una vez que tienen el ok, se les hace una extracción de sangre en el hospital de Caucetes y esa extracción, esa muestra, la envían al laboratorio para ver si estas personas tienen los anticuerpos necesarios para poder donar sangre. Y una vez que ya tienen el ok, bueno, son con el municipio para nosotros poner a disposición movilidades y recursos para que sea efectivo de la donación. Juan José, ¿y llevan ustedes un padrón, una estadística de cuántos pacientes han tenido la posibilidad de donar hasta el momento? No tengo el número. Si se tiene a la gente de la zona sanitaria, yo en este momento no cuento con esa información, pero sí es importante el número de vecinas de Caucetes que se han acercado y han hecho la donación. Bueno, eso es importante, más allá del número. Digo, ¿ha habido predisposición de la gente de colaborar en este sentido? Sí, sí, totalmente. La verdad que en ese sentido han sido muy solidarios los cauceteros que han atravesado por esta enfermedad y han sido muy conscientes y solidarios para hacer su aporte también. Bien. Saliendo específicamente de este tema, un minuto. ¿Cómo vivió Caucetes? Me imagino que para ustedes no fue nada positivo ni grato la situación que vivieron con esta cuestión del COVID, ¿no? Sí, la verdad que fue una situación estresante, diría yo, por las circunstancias en que se dio, bloqueo en los departamentos, pero bueno, entendíamos también que era una medida que tenía que adoptar el Ejecutivo Provincial de aislar a Caucetes para evitar que la propagación se hiciera más grande, más rápido. Entonces, bueno, era una medida que tenía que adoptar la provincia y bueno, los resultados están a la vista que fue muy positivo. Y el impacto que ha generado esta medida departamental y del Ejecutivo Provincial de aislar, ¿cuál fue? Me imagino que económico sobre todo, ¿no? Sí, a ver, sobre todo en la parte comercial, con los proveedores que tenían que entrar al departamento, esto generó algunos inconvenientes, sobre todo por los proveedores que tenían que llegar al departamento, se les dificultaba entrar, como también hacía algunos casos de enfermedades crónicas que tenían que llevar a capital, pero bueno, eso fue un trabajo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, que bueno, ellos se encargaban de hacer los elevamientos, sobre todo también de los vacios aislados, ¿no? Que bueno, ahí también teníamos que trabajar mucho y se trabajó de manera muy eficiente. Bien, ¿y va a haber algún tipo de ayuda de la provincia o del municipio para todos aquellos comerciantes que se han visto impactados por esta medida? Sí, también va a haber una... Alba presentó un proyecto de ordenanza, nuestra interviniente, la licenciada Romina Sosa, eximiendo a los comerciantes, ¿no? Comerciantes no esenciales, ¿sí? Que se han visto afectados en la fase 1, ¿no? Bueno, también va a tener una eximisión en el pago de la contribución municipal. Bien. ¿Y ahora cómo es la situación, presidente? Ahora, si bien se ha flexibilizado mucho, se siguen haciendo los controles de partes del municipio, con unas brigadas que salen por diagonal y por los comercios, concientizando sobre todo del distanciamiento, del uso del tapabocas. La verdad que, bueno, se está trabajando bien. Gracias a Dios, por ejemplo, en el día de ayer, los casos positivos que ha tenido la provincia, Causete no había tenido ningún caso positivo. Y bueno, eso también habla bien del trabajo que se viene realizando. Ahora la intendenta ya está a cargo del Ejecutivo, ¿verdad? Sí, 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 ella desde julio, si no me equivoco, 3 de julio, por ahí, ya volvió, ya está a cargo del Ejecutivo. Ya está en la recta final de su embarazo, así que muy posiblemente ya después de lo que va a ser el día de Causete, que es el 17 de octubre, seguramente ella ya va a estar pidiendo su licencia por maternidad. ¿Y cómo fue esa experiencia suya de estar como intendente interino? La verdad que fue bastante complicado, ¿no? Pero con el apoyo de todo el equipo, la verdad que tenemos un equipo joven, con muchas ganas y muy responsables, la verdad que eso facilitó mucho la tarea. Y bueno, siempre también con el apoyo de nuestra intendenta, que bueno, en las circunstancias que estaba telefónicamente, siempre nos estaba dando una mano y guiándonos un poco. Siempre siguiendo los lineamientos, obviamente, y de las políticas bajadas por la intendenta, ¿no? Sí, siempre y sobre todo con la línea provincial también. Tuvimos mucho apoyo desde el Ejecutivo provincial, nos visitaron ministros, entre ellas no estaban. La verdad que nos facilitó mucho la tarea. Bueno, muy bien, presidente, lo felicito, le deseo mucha suerte en la época que seguramente va a estar a cargo del Ejecutivo cuando la intendenta pida licencia por maternidad. Le mando un abrazo y le deseo mucha suerte. Y lo felicito porque esta disposición que han tenido los cauceteros de esta ordenanza para la donación de plasma ha sido realmente muy buena. Muchísimas gracias, esperemos que también sumen esta iniciativa porque es fundamental concientizar a todos aquellos que han pasado por esta enfermedad de la importancia de la donación del plasma, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, intendente. Hasta otro momento. Bueno, muchas gracias. Presidente del Consejo. Presidente del Consejo. Intendente interino después. Pues, acostúmbrese a eso. Hasta otro momento. Hasta otro momento, un gusto. Bueno, muy bien, la palabra entonces del presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Causete, quien nos hablaba.